El trabajo ha sido uno de los aspectos en los que la pandemia de la COVID-19 ha impactado con más fuerza. Más de 25 millones de personas perdieron su empleo en América Latina y el Caribe en el peor momento de la crisis. Así, la pandemia ha ahondado en los problemas de un mercado laboral que cuenta con unas características muy particulares. Más de la mitad de los trabajadores de la región eran informales al inicio de la pandemia, por lo que la mayor parte de ellos estaban desprotegidos. En algunos países, como Perú o Bolivia, el porcentaje de informales superaba el 70%. Esto ha hecho que en la pandemia programas como el seguro de desempleo no hayan sido de ayuda para la mayoría de los trabajadores. El problema del seguro de desempleo es triple. En primer lugar, muy pocos países en la región tienen seguro de desempleo. El segundo problema es que incluso en aquellos países donde hay seguro de desempleo hay muy poca cobertura. Por ejemplo, en Brasil, que es el país que más cubre, solo se atiende a 13% de los desempleados. Y el tercer problema es que aquellos que logran percibir un beneficio pueden recibir montos muy suficientes para lo que se espera un seguro de desempleo. Los costos de despido en América Latina y el Caribe son altos. Como se ve en la figura, son muy superiores a los de Estados Unidos y muy comparables a los del resto de la OSD. En estas condiciones, la estrategia de despedir trabajadores y después recontratarlos se vuelve muy costosa y puede llevar a la bancarrota a una empresa que en el largo plazo podrían ser perfectamente viables. Por lo tanto, medidas que preservan el empleo, como mecanismos de reducción de jornada laboral, pueden ser más deseables en la región, aún en los pocos países que tienen seguro de desempleo. Otra característica de los mercados laborales de América Latina y el Caribe que la crisis ha puesto de relieve es que muchos no contaban con las reglas de ajuste que permitirán dar la flexibilidad que exigía la pandemia. Por ejemplo, los esquemas de empleo temporal que permiten ajustar o bien las horas o bien los trabajadores que hemos visto en Europa han sido muy útiles ante este shock. Desafortunadamente, la pandemia encontró a la región debilitada con muy bajos niveles de crecimiento y en algunos países con muy altos niveles de endeudamiento. Por ejemplo, en Perú y en Chile, donde hubo unos niveles de respuesta más altos, el FMI encontraba que los niveles de respuesta habían sido de 9% del PIB. En México, ni siquiera llegó a un punto del PIB. Mientras que en Australia, Canadá, la respuesta fue casi 15 puntos del PIB, a veces más. Esto lo que quiere decir es que soluciones que pueden ser adecuadas para países de altos ingresos, como por ejemplo la muy generosa ampliación del seguro de desempleo en Estados Unidos, infortunadamente no son viables en todos los países de la región. Ante esta realidad, ¿cómo puede la región proteger a sus trabajadores y sentar las bases para la recuperación del empleo? Aprende más en nuestra serie Convivir con el coronavirus.